Porque yo sigo en ti, porque yo lo sigo en ti, solo sigo en ti Otra noche sin ti, como extraño tu piel Yo sé que te perdí, yo sé que te fui infiel Y ahora ya es tarde, para buscar tu perdón Duele tanto tu adiós, mi tristeza no calla Duele tanto tu foto, la que dejaste en la sala Secuelas de una pasión Y ahora me beberé, hasta la última gota de dolor Y esta noche veré, soliendo las estrellas en mi balcón Trataré de tapar, con un dedo este amor Que es grande como el sol, con pases lágrimas El sentimiento sin fin, que apunta solo hacia ti Me hace a mi no vivir, con tus recuerdos aquí Y una moada y dolor, que hoy transmite dolor Y ya tu sientes rencor, que hago con tanto amor Y toda la noche me la paso ya bebiendo Y en cada trago, va desapareciendo tu recado Que poco a poco ya se va hundiendo Ya no sé de ti, y por dentro voy muriendo Y ahora me beberé, hasta la última gota de dolor Y esta noche veré, soliendo las estrellas en mi balcón Trataré de tapar, con un dedo este amor Que es grande como el sol, copas de lágrimas Y ahora me beberé, tu perfume está aquí Lindo por tu perfume, tirado en el sofá Beso suave, tu ausencia Y otra copa llene, lindo por tu existencia Aunque esté solo aquí, me estoy emborrachando Y el dolor no se va, tanta pena no se va Y ahora me beberé, hasta la última gota de dolor Y esta noche veré, soliendo las estrellas en mi balcón Trataré de tapar, con un dedo este amor Que es grande como el sol, copas de lágrimas Beberé, beberé la última gota de esta relación rota Cantaré en nuestra canción sin tono y en otras notas Viviré como si nunca hubiera el sentido Intentaré olvidar mi culpa y buscar el sentido de la vida Sintí muy triste y aburrida Y copas y copas que quizás lleven la salida Del laberinto que es la inmensa soledad Te amo y te perdí, esa es la realidad Dime a ti me siento, por no actuar a tiempo Me traiciono el lecho y hombría sin freno Un acto de tontos Un tonto que fui Con cada sorbo de vino Voy manteniéndome vivo Y a mi peor enemigo Yo le deseo lo mismo Un dolor así Y ahora me beberé hasta la última gota de dolor Y esta noche veré solito las estrellas de mi balcón Trataré de tapar con un dedo este amor Que es grande como el sol Copas de lágrimas beberé El químico Tony Creefranfeld Humbertico y Urbanus H.L. Records Global Music Mujero 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 ¡Gracias!